La Clio España Cup y la Copa de España de Resistencia vuelven a escena desde este mes y hasta el próximo mes de noviembre. En total, seis pruebas. Montmeló, retorno a Jerez, paso por el Jarama, Valencia, final en Aragón y todo con el pistoletazo de salida en el circuito de Navarra. En la Clio Cup, el paddock del circuito Navarro se llenaba desde la jornada del viernes para dar paso el sábado a los primeros entrenamientos. En este 2013, las Copas Nacionales de Renault cumplen nada menos que 44 ediciones. Un perfecto escaparate para los pilotos más jóvenes y también para los ya consolidados. El primero en golpear era Nicolás Milán, que se hacía con el mejor tiempo en la primera sesión de entrenos, seguido a tan solo unas milésimas por Jordi Palomeras, piloto que también quedaba segundo ya en la primera sesión. En los cronos también hemos hecho dos segundas posiciones, a muy poco, vamos, a 40 milésimas en la primera, en la segunda sí nos han sacado un pelín más, según ha sido Martínez. Dos décimas, hemos puesto pronto los neumáticos, sin embargo él ha sabido ver mucho mejor la partida. Buen papel del equipo SMC, compuesto por cuatro pilotos, entre ellos el junior Antonio Martínez, tercero en la primera sesión y mejor tiempo en la segunda. Me he visto bastante bien, en la primera me ha faltado ahí un par de decimillas con la goma nueva, pero luego en la segunda he intentado ir a por todas y me ha salido bien y aquí estamos. También buenas sensaciones para el catalán Azor Dueñas, entre los cinco primeros y con el objetivo de mirar al podio. Bueno, yo la he visto bastante bien, no todo lo bien que nos había gustado, pero bueno, dentro de lo que cabe, dos quintos puestos no está nada malo. Tras Dueñas, pelea de damas en los puestos altos entre Marta Suria y Raquel Morera, que pedía lluvia para mejorar resultados el domingo. Bueno, la verdad que no lo hemos hecho mal, a falta de ver clasificaciones, repito porque no las he visto, creo que las dos que estamos, estamos en el top ten, o sea que está demostrado que podemos estar con ellos luchando en pista mañana como las que más. La jornada de domingo amanecía como se esperaba, con lluvia intensa sobre el circuito navarro, que obligaba a llevar a cabo una exigente conducción. Dominador absoluto de las dos carreras, el francés Nicolás Milán, que marcó su ley siendo el más rápido sobre la pista, seguido de cerca por el SMC Junior Motorsport a Zordueñas, segundo en ambas carreras. El que no tuvo nada de suerte en la pista fue Antonio Martínez. En la primera tanda apenas pudo completar una vuelta y en la segunda, que salía con la pole, acababa sufriendo un pinchazo. Jordi Palomera será otro de los destacados, complicada su primera carrera, aunque finalmente acababa anotándose un cuarto puesto. En la segunda acababa tercero tras una dura pugna con a Zordueñas. Segunda, sí, la segunda ha estado un peli mejor, hemos terminado tercero, salíamos segundos. Realmente esperábamos un poco más este fin de semana, esperábamos al menos estar entre los dos, tres primeros, hemos conseguido uno de los dos objetivos. En Féminas, igualdad entre Marta Suria y Raquel Morera, octava y novena posición en la primera tanda y undécima y duodécima en la segunda. Con algunas tímidas gotas sobre el asfalto también salían a pista los patrocinadores. Participantes de la Copa de España de resistencia. En clase 1 salían a por todas los Seal León de los Arrua Barrena. Harriet, escoltado por Antonio Aristi, lograba el mejor tiempo. La primera toma de contacto ha sido bastante buena, hemos marcado un 50-0, estamos tres pilotos creo que en 50-0. Pues será verlo porque en la lluvia todo son sorpresas, te puedes salir o se pueden salir, así que mañana todo se verá. Sin embargo, la lluvia y algún infortunio cambiaron las reglas ya en carrera. Diversos problemas condenaron a los Arrua Barrena a la parte baja de la tabla. La victoria en la primera carrera era para los andorranos Joan y Amalia Vinges, que fueron los más rápidos con su Seat León Supercopa y subían a lo más alto del cajón. Eran escoltados por Jaume Font y los rusos de Russian Beers, Mikhail Malev y Anton Ladiyin. Ya en la segunda manga sería Jaume Font el que marcaría su propia ley liderando siempre el ritmo de cabeza. Los Vinges acabarían esta vez terceros. La segunda posición sería para el Volkswagen de Alan Sikar y Álvaro Fontes. En clase 2 destacaba la presencia de una cara conocida, la piloto de trial Laia Sand, junto al conocido instructor de conducción Juan Carlos Delgado, que no pasaban desapercibidos con su Mini. Una experiencia divertida porque es la primera vez que ruedo en mojado y un buen aprendizaje seguro. Este año aquí corro con el Mini, no había rodado nunca con el Mini y es bastante más difícil que con el Clio. La primera carrera en clase 2 se la notaban los italianos Alfredo Salerno y Luca De Marchi con el Seat Ibiza, seguidos por los malagueños Ignacio y Jorge Cabezas. El duelo se repetía en la segunda carrera pero en esta ocasión codo con codo por la segunda posición porque la primera parecía estar destinada para Pablo Martín y un omnipresente en la jornada del domingo a Zordueñas. Pero a falta de apenas una vuelta el piloto catalán cometía un error que le costaba la victoria. Vencían por tanto de nuevo los italianos Alfredo Salerno y Luca Di Marchi. La próxima cita con la velocidad serán los próximos 24 y 25 de mayo en Montmeló donde se disputarán el campeonato de resistencia junto con la Clio Cup Renault España así como el trofeo Caterham. ¡Gracias! ¡Gracias!